Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el dueño del equipo Haas, Jean Haas. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, a Jean Haas le gustaría dar una oportunidad a una mujer en Fórmula 1. Así es, el dueño del equipo Haas, el equipo norteamericano debutante en esta temporada de la Fórmula 1, quiere dar una oportunidad a una mujer en la Fórmula 1 y esa podría ser la estadounidense Danica Patrick quien pilote un Haas en el Gran Circo, que pilote un monoplaza del equipo Haas de Fórmula 1. Existe esa posibilidad de que esa mujer sea Danica Patrick. Y es por eso que el propietario de Haas, obviamente Jean Haas, asegura que una de las maneras de centrar la atención de los medios de comunicación está en interceptar, en intercambiar los pilotos de Fórmula 1 y NASCAR. Y esto se podría, obviamente, hacer realidad, esto podría ser una realidad en el Gran Premio de Azerbaiyán, el Gran Premio Europa de este año en Baku, el del próximo mes, que es en junio. Y se dice que el elegido sería Kurt Busch, piloto del equipo de NASCAR, del equipo de NASCAR, de Stewart Haas Racing, eso quiero decir, y bueno. Y además, sí, podría ser una buena alternativa de que Haas podría tener a Danica Patrick en la Fórmula 1, quizá el próximo año, quizá seguramente, Danica Patrick se convertiría la primera mujer en estar en la Fórmula 1. A mí me encantaría que hubiera una mujer en la Fórmula 1, porque así se varía un poco de los sexos, se varía un poco del sexo femenino, varía más del sexo masculino en la Fórmula 1. Bueno, bueno, espero que en el próximo, en el nuevo Gran Premio de Europa, en Azerbaiyán, en el circuito callejero de Baku, esto se haga realidad para el próximo mes de junio. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.